Quiero con ustedes, me da mucho gusto, ¿qué más quisiera yo? Con placer a todos y a todos ustedes, tengo un video de temas hoy pero vamos a disfrutar el tiempo y a mí me gusta en su momento los grupos mexicanos proyectarlos cuando ellos se merecen porque en esta ocasión hay música colombiana que ellos la hacen a su estilo y no cabe duda, este tema sinceramente se sacaron un día de estos muchachos el proyecto cero, ahora es así antes era el nuevo sonido de la cumbia era lo de la mujer prohibida era lo de la mujer prohibida, sé también, señores proyecto cero, primero se discutió con esta confiota sabrosa de Colombia y eso nos dice ahí viene el ritmo, ahí viene el ritmo, así empieza ahí viene el ritmo, agárrese ahí te viene el ritmo, ahí está ahí te viene el ritmo ¡Venga, sobroso! ¡Ándale! ¡Me grito candela! ¡Sole! ¡Este es el proyecto cero! ¡Me grito candela! ¡Venga, a paulaz! ¡Venga, sobroso! ¡Ándale! ¡Sole! ¡Sole! ¡Sabroso! Ahí que viene el ritmo, mira El grito candela Venga los amores Suave Emanuevo Echale el ojo Bambores Ahí se te grito candela Proyecto cero A la vez Lo nuevo Que dice Andale Echale Chivo Mayor Esa noche en Chihuahua Porque fue celoso Proyecto cero El grito candela Suave Echale Fragoso Andale Al tercero El nuevo soñador de la cumbia Ahora es el Proyecto cero Ahí viene Ahí viene El negrito El chino Ahí viene Y ya se ve el tema Y ya se ve el tema Ahí viene con el Chivo Mayor Y como la goza Y ya se ve el tema Y ya se ve el tema Gracias por ver el video.